¿Qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro López Mendoza En este tutorial les dare Un tutorial de lo que es Canstasia Studio 7 De como grabar mejor Bueno, entonces primero nos vamos a Resolución de pantalla Luego esperamos a que cargue Y nos vamos a configuración avanzada Luego aquí en configuración avanzada Hay cuatro pestañas De las cuales esas nos iremos a Solucionador de problemas Luego nos iremos a cambiar la configuración Luego aquí en cambiar la configuración Nos aparecerá un cuadro Esperemos a que cargue Aquí está, dice Tiene problemas con el hardware de gráficos Esta configuración le puede ayudar a solucionar Los problemas relacionados con la pantalla Entonces, en aceleración de hardware Le ponen a ninguna Deshabilita todas las aceleraciones Use esta configuración únicamente Sin su equipo Porque todos los equipos vienen con este Todas las aceleraciones Están habilitadas Entonces Nos pondremos en ninguna Para que nos corra Canstasia Studio Lo mejor posible Le daremos a asistir A asistir Cerramos aquí Y eso es todo Mi nombre es Diego Nathalope Mendoza Entra en mi canal DaProductions.com Gracias